Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Con cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo desde la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad con un gran cantante nacido en Santurce, en Puerto Rico, en esa isla maravillosa de las Antillas. Les hablo de Rafu Warner, artista, cantante, nuestro, latinoamericano, que estuvo con la orquesta de Bobby Valentín y que lo tenemos en esta oportunidad aquí en el canal OZ Producciones en una entrevista que nos ofreciera hace cerca de siete años. Maestro Rafu Warner, un saludo bien especial y bienvenido al canal OZ Producciones. Qué gusto saludarle. Muchas gracias Otoniel, es un placer para mí y voy acompañado contigo aquí gozando un montón en el estudio. Gracias por su amabilidad y el recibimiento que me han dado. Con mucho cariño, bienvenido a nuestro país y bueno, ¿cuánto tiempo estuvo con la orquesta de Bobby Valentín? Yo estuve alrededor de ocho años con Bobby. Ocho años de una gran, que se adquirió una gran experiencia, una gran experiencia y un gran aprendizaje, mucha disciplina. Sabes que Bobby es una persona de carácter serio y hay que trabajar bien, a consciente de lo que estamos haciendo y me sirvió de mucho evaluarte. ¿Con qué otras agrupaciones estuvo antes de la de él y después de la de él? Ok. Yo estuve, mi primera producción de ecográfica fue con la orquesta La Traviesa. Luego de la orquesta La Traviesa hice una producción con Impacto Crea, donde estaba Frankie Hernández. Entonces, de ahí pues empiezo con Bobby, tuve con Bobby los ocho años y realicé tres producciones luego. De las tres, dos fueron con Sonotón, que está Úsame y está Solos en el Cuarto, Ni Un Paso Atrás, Como Amigo, Como Amante, que gracias a Dios han sido de la aceptación del público. ¿En quién se inspira usted cuando estaba chico para empezar a interpretar La Buena Salsa? Porque Puerto Rico es salsa y bolero. Pues mira, Otoniel, yo como todos hemos vivido la gran experiencia de poder escuchar a Irma Rivera y tú sabes que para mí es lo máximo. Pero en la parte sentimental, no romántica, yo destaco mucho a Gilberto Monroy. Ese es mi cantante de bolero preferido. Y yo soy más bien romántico que salsero. Yo soy salsero porque Bobby Valentín lo quiso. Porque a mí mí lo que me gusta es cantar bolero, ser más romántico, la salsa suave y melancólica así. O sea, no es que yo sea un tipo enamorado. No, no es eso. No, tranquilo. No, no es eso, no es eso. Es que me gusta cantar temas así de muchos sentimientos. Nosotros los colombianos y vallecaucanos tampoco somos enamorados. Mi querido Rafa, un pedacito del bolero que más le gusta interpretar en sus momentos de familia, con sus amigos, o de pronto en algún concierto usted también impacta precisamente con este género musical tan hermoso. Pues dice así. Tantos que dicen tener un pasado y tantos que creen que el amor han logrado. Pero al definir el amor es difícil la ecuación. Todos tenemos que dar nuestra propia versión. Hay variedad de opiniones, mil definiciones de lo que es amor. Mi querido Rafa, ¿cómo fue el integrarse con Bobby Valentín en aquel tiempo donde había tanta gente que quería entrar al mundo discográfico, al mundo musical? Pues fíjate, a veces las cosas te llegan cuando tú menos las esperas. Y eso fue uno de mis casos, el caso particular. Yo siempre admiré las grandes orquestas, pero jamás pensé que me iba a tocar a mí. Se me dio la oportunidad, gracias a Dios, pues una vez estaba yo presentándome con un impacto que era en televisión. Bobby vio el programa de televisión, hizo las gestiones para que se me llamara y fuera por la noche a una actividad que yo estaba tocando en el Hotel San Juan en Puerto Rico. Yo me presenté, esperé que terminara en el set para poder hablar, conversar con él. Pero cuando ellos terminaron, mi miro hacia al lado, había una tarima compartida, lo que estaban internando era el gran combo. Y entonces peor para mí, mi nerviosismo era más extremo, ¿verdad? Pues conversamos y quedamos en que empezara a hacer distintos coros en las canciones de Johnny Vázquez y de Cano Estremera, porque estaban ellos para ese momento. Y fui alternando la voz, la primera voz, la segunda voz. Y le gustó el color de la voz y gracias a Dios, pues, ya el otro día me dijo, mañana empezamos a las 10 en el Caribe Hilton y pasa por la tienda para que te den los uniformes. Tirándote Flores fue uno de los grandes éxitos. ¿Fue el primero en ese o Amor a Medio Tiempo? Tirándote Flores fue primero, porque Amor a Medio Tiempo yo creo que vino después, fue cuando nosotros teníamos, en ese LP de Tirándote Flores, ya Cano había salido de la orquesta y empezaron a hacerle producciones a él solo, y nos quedamos Johnny Vázquez y yo. Y entre Johnny Vázquez y yo hicimos ese lompleo, ese es el lompleo de brujería. Y entonces, después entró Luisito, Luisito Lario. Y se lo fue primero. Un pedacito, por favor, de Tirándote Flores, ese gran éxito que usted nos entregara y que todavía se siga bailando. Cuando pasas por mi lado, la gente se me alborota, te juro cosita buena, que tu camina me provoca. Tirándote Flores, Tirándote Flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Excelente. ¿Su lugar de residencia? ¿Puerto Rico, Nueva York? ¿Se quiere venir a vivir a Colombia? Yo he residido en Caguas, nací en Santurce, pero he residido en Caguas. Ahí también está Chaleaponte, en Caguas también. Y hay varios cantantes y músicos allá de Caguas. Y, bueno, me gusta Colombia. Tenía idea de comprar una propiedad, pero no para vivir, tú sabes, permanente, pero para poder venir de vez en cuando y estar en mis días y mi descanso con mi familia, porque nos encanta. Mi esposa también me acompaña en algunos viajes y le gusta también Colombia. Así es, Maelo Ruiz, otro de los cantantes puertorriqueños que tiene su lugar de residencia aquí, Gavino Pampine, que es panameño. Hay una gran variedad. Y otros artistas, como Leonardo Fabio, estuvieron viviendo en Colombia, Olimpo Cárdenas, ¿qué le puedo decir yo? Orlando Contreras. Mira, paño, qué chévere. Es que acá hay muchas rumbas. Y aquí se baila todos los días. Lunes de esto, martes de aquello, miércoles de los otros. Y yo digo, bueno, esta vez no duermen. Así es, Maestro, aquí no dormimos. Rumba, parranda, gozadera de lunes a lunes. Muchas gracias, Maestro, por estar con nosotros. Muy gentil, aquí en el Canal Z Producciones. Bueno, les mando a todos que estén bien. Un abrazo bien sincero de mi parte y se les quiere mucho. Gracias, mi hermano. Gracias. Ese es Rafa Warner que ha estado con nosotros en el Canal Z Producciones en una entrevista que lográramos hace siete años atrás, aquí en la ciudad de Bogotá. Con gusto y cariño para el Canal Z Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Con Rafa Warner de Santurce, Puerto Rico. Gran cantante nuestro que estuvo con la orquesta de Boy Valentín y bueno, que ahora mismo es solista con su propia orquesta y que lleva su salsa, su alegría, su sabor, su entusiasmo por toda Latinoamérica y el mundo. No olvides suscribirse y darle también advertencia a la campanita para que le lleguen las suscripciones a su correo electrónico cuando en el Canal OZ Producciones tengamos un nuevo lanzamiento. Hasta la próxima. Felicidades. Felicidades. Felicidades.